Es momento de la entrevista aquí en Cuerte, programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y hace unas semanas, por supuesto, pasó pues uno de los momentos más esperados por los fanáticos de la tecnología porque vienen los descuentos en Estados Unidos del llamado Black Friday, aquí en México le han puesto Cyber Monday, el buen fin también ya pasó y seguramente ustedes ya se ganaron y gastaron todo su aguinaldo en un fin de semana y por supuesto que uno de los comercios en línea que más gana, que literal más vende en estas ofertas es Amazon, pero Amazon también tiene su lado oscuro y justamente relacionado con el Black Friday pues a nivel internacional se llevó a cabo una serie de protestas y específicamente se lanzó un movimiento que está recabando firmas con un objetivo muy específico y es que Amazon pague impuestos y ahorita vamos a explicar por qué tendríamos que estarle reclamando a una empresa tan gigante y al hombre más rico del planeta que porfas, please, no sean mala onda, paguen impuestos y tenemos a dos personas aquí que nos van a explicar exactamente cómo se está articulando este movimiento porque a Amazon se le tiene que hacer esta súplica de que porfas, buena onda, paguen sus impuestos y no solo eso, sino que están exigiendo muchos empleados de sus bodegas, de sus centros de distribución de sus productos y de otras instancias de la empresa, pues por las condiciones de trabajo en las que ellos ejecutan sus actividades. Entonces, le doy una cálida bienvenida a Carlos Brown y a Tessy Schlosser, quienes son miembros del secretariado de la Organización Sin Fines de Lucro Internacional Progresista, quienes van a estar hablando sobre este movimiento que en inglés se llamó Make Amazon Pay y aquí, ¿cómo lo podemos traducir? ¿Cómo lo están traduciendo y tropicalizando ustedes, queridos Carlos, Tessy? Bienvenidos a Cuerda. Gracias. Lo estamos traduciendo como Hagamos que Amazon Pague. Entonces, así de sencillo. A ver, a ver, empecemos por lo más básico y es un poco el contexto porque no es nuevo el que escuchemos pues que obviamente Amazon es una empresa gigantesca que emplea a miles de personas y que muchas de ellas han estado exigiendo desde hace ya varios años pues que sus condiciones de trabajo sean mejores, ¿no? Y se han quejado de que son tratados pues un poco como robots, son metidos a largas jornadas de trabajo, muchas veces estando en constante movimiento sin poder sentarse o inclusive ir al baño. Entonces, cuéntenos un poco el contexto desde hace cuánto estamos hablando de Amazon desde esta perspectiva de los trabajadores y trabajadores de la misma empresa, ¿no? Y cuáles son sus principales demandas. De entrada, muchas gracias por el espacio. Me parece maravilloso que tengamos estas discusiones en México, sobre todo sobre una empresa que tiene una manera de actuar en el mundo de la cual no sabemos mucho y esto es un problema importante para el caso mexicano. No tenemos mucha información sobre lo que hace Amazon en nuestro país, pero lo que sí sabemos es que es una empresa que en el mundo no paga impuestos, que es una empresa que en el mundo, como dices, trata a sus trabajadores y trabajadoras como los trata, que es un poco a manera de robots, con jornadas de 10, 12, 13 horas seguidas, muchas veces sin poder ir al baño, en unas condiciones exhaustivas, aprovechándose de que mucha gente necesita ese trabajo, pero además con una huella de carbono no menor, ¿no? Amazon es una de las mayores empresas del mundo, Jeff Bezos ya es el hombre más rico del mundo, y esto ha sido a costa de nuestros recursos naturales y de la huella de carbono y, digamos, de cuánto está contaminando este mundo. Eso es de lo que hablo cuando digo huella de carbono. Entonces, estos tres grandes ejes, digamos, el hecho de que no pague impuestos, el hecho de que trata tan mal a sus trabajadores y trabajadoras y los tiene precarizados, y la huella de carbono es lo que mueve a esta campaña que hemos impulsado desde la Internacional Progresista, que se llama Hagamos que Amazon Pague, ¿no? Porque estamos pidiendo que le pague a la sociedad lo que le debe, y no nada más son impuestos, también es que pague a sus trabajadores lo que tiene que pagar. Parece increíble tener que estar pidiendo esto, pero Jeff Bezos se hace dos millones de dólares más rico cada hora. Dos millones de dólares más rico cada hora. Si Jeff Bezos le repartiera a todos sus trabajadores y trabajadoras de Amazon en el mundo lo que ganó durante la pandemia, solamente lo que ganó durante la pandemia, le daría a cada uno 105 mil dólares. Un poco para dimensionar el tamaño de la fortuna que tiene. El problema es que son cantidades tan grandes que no llegamos a dimensionar qué tanto involucran, pero sí son cantidades monumentales. Y esto abre la puerta a que empecemos a hablar sobre la forma en la que opera una empresa como Amazon en México. A ver, te quiero preguntar justamente dando pie a lo que acaba de decir Carlos, ¿cómo opera una empresa así de grande? Y es que hay una cierta percepción de que Amazon, pues sí, vino, y eso es cierto, a revolucionar el comercio en línea y a perfeccionar el servicio al cliente. Y además, yo diría yo inclusive a despertar en nosotros reacciones químicas en nuestro cerebro de una satisfacción tremenda de que con un clic pides tu producto, te llega al día siguiente perfectamente empacadito y dices, gracias, señor Jeff Bezos, por ser tan maravilloso la experiencia de la compra en línea. Pero hay algo más, es decir, lo que acaba de decir Carlos es que Amazon no es Amazon simple y sencillamente porque hacen las cosas bien, sino porque hay miles, potencialmente millones de trabajadores bajo ciertas condiciones que hacen posible que la maquinaria monstruosa de Amazon funcione. Cuéntanos un poco más de eso. Además de la gran cantidad de personas que viven y trabajan en condiciones precarias, que es parte de la campaña, y el ambiente que es completamente devastado. Y esto quizás también va en contra mucho de lo que es la mercadotecnia de Amazon, es decir, trabaja con lo que la gente quiere escuchar y sin embargo, se mantiene con las prácticas que normalmente despreciamos. Entonces dice, bueno, nosotros llevamos a cabo un mercado que es sostenible, hacen campañas al respecto, campañas de sus trabajadores y trabajadoras, sonriendo, hablando de lo maravilloso que son las condiciones y sin embargo, sabemos que Amazon, por ejemplo, produce la misma contaminación que dos tercios de los países del mundo. Además, no solamente todas estas grandes prácticas o la revolución del mercado de Amazon se debe en gran parte a que Amazon es una plataforma y como plataforma también ellos tienen prácticas monopólicas al respecto de otros vendedores que quieren vender en Amazon, porque es una plataforma y al mismo tiempo es vendedor. Y eso hace que roben las ideas, las formas, los productos de otros, de sus competidores con el beneficio de tener toda la información. Entonces, Amazon es una base de datos. Amazon no es un vendedor, no es un productor, es una base de datos. Y con esa base de datos formulan este monopolio y generan estas prácticas que sacan del mercado a otras personas. Y además, hace poco en Estados Unidos salió un reportaje de Vice hablando de cómo Amazon espía a sus trabajadores. Porque justamente una de las grandes cosas que ellos necesitan es tener toda la información posible sobre qué está pasando dentro de sus almacenes para poder después decir estas personas se están organizando. Y eso es importante porque en países como México tenemos estructuras sindicales que al mismo tiempo son competidas con lo que fue en los últimos seis años es un incremento en trabajos más precarizados, sin la posibilidad de tener seguridad, sin la posibilidad de tener sindicatos, sin la posibilidad de tener un poco más de estructura. Eso es en lo que Amazon depende de todo eso. Bueno, le llamamos precarizado, pero es esa vulnerabilidad, que sean las personas reemplazables constantemente, que se pueda trabajar de tal forma. Entonces, quizás, sí, entonces Amazon opera en todos esos registros en donde lo que vende y lo que la gente ama de Amazon es básicamente ellos siendo buitres. Sí, un poco lo que nos estás diciendo es que también nosotros como consumidores, y un poco ese propósito de esta entrevista, tenemos que empezar a cobrar conciencia de cómo una megacorporación y un megamillonario como Jeff Bezos pueden hacer lo que son capaces de hacer y que no podrían tener ese poder y esa capacidad de innovación y de cobertura geográfica y de velocidad de envío y un largo etcétera si no fuese porque hay humanos que están ahí dispuestos a estar parados todo el día o que no, mejor dicho, que no les queda otra opción más que aceptar esos trabajos donde tienen que estar parados todo el día haciendo jornadas exhaustivas, siendo monitoreados y vigilados todo el tiempo con brazaletes incluso que calculan cuántos productos echaron o no a una banda, si estaban rascando la nariz o si estaban perdiendo tiempo. Y eso nos obliga a preguntarnos como sociedad si ese es el tipo de trabajos que queremos más cuando están provocando que haya un solo hombre acumulando una fortuna tan grande. Carlos, tú dijiste algo que es, bueno, también el propósito de esta entrevista que nos lo expliques con peras y manzanas. Yo compro algo en Amazon y a mí sí me cobran el IVA y veo que su tienda es .com.mx y sus anuncios los veo en el periférico y en el viaducto y es una empresa que al parecer está legalmente en México. ¿Por qué hay una campaña que dice que Amazon no paga impuestos? ¿A qué se refieren esto? Si solo es en territorio nacional, si estamos hablando de Estados Unidos o si estamos también empezando a hablar de una conversación global sobre las empresas de tecnología que deberían de pagar una suerte de nuevo impuesto global. Ya me estoy adelantando un poco, pero cuéntanos un poco cómo está el asunto, Carlos. Esta es una explicación que voy a tratar de hacer lo más resumida y lo más bonita posible, pero tiene que ver con, uno, los paraísos fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy una empresa que tiene sus operaciones en México, pero un caso emblemático es Facebook, por ejemplo. Facebook, si a quienes trabajan en redes sociales y quienes trabajan, digamos, publicando historias que están pagadas, si ustedes van a ver siempre que Facebook tiene esta opción para poner anuncios y para poner publicidad. Esa publicidad, cuando una empresa la paga, la paga y te llega la factura, y es algo que yo he visto con mis propios ojos, te llega una factura que dice, un recibo, porque si quieres factura, un recibo que dice que esa operación se paga a Facebook Irlanda. Y eso tiene que ver con que Facebook tiene su sede de operaciones en Irlanda. Y uno diría, ¿por qué Facebook, siendo una empresa estadounidense, tiene su base de operaciones y realiza estos cobros desde Irlanda? Bueno, porque Irlanda es un país que cobra mucho menos impuestos sobre la renta que otros países, eso se llama Income Tax. Esos países que se benefician de recibir inversiones a costa de pagar muy pocos impuestos porque no los necesitan porque son países pequeños o porque tienen otras fuentes de ingresos. Y ojo, que no son estos países que sí son las islas en el Caribe así perdidas que muchos conocen y que se han beneficiado de esto, pero también es Irlanda, también es países bajos, también son algunos estados en Estados Unidos. Digamos, los países fiscales no nada más son esos chiquitos que hemos escuchado toda la vida, también son países grandes, ricos, que utilizan esta técnica para atraer inversión de estas empresas. Todo esto para decir, Amazon es una de las empresas que suele utilizar para esos fiscales y no es la única, las grandes, las Big Tech, las grandes tecnológicas son usuarias frecuentes porque se aprovechan del hecho de que sus operaciones no necesitan un lugar. Es decir, puedes tener tus oficinas muy lindas de Google en Palo Alto o de Apple en Palo Alto o en San Francisco, pero no necesitas tener ahí todos tus servidores, tus operaciones, dónde cobras. Y esa es una batalla que llevamos muchos años tratando de echar atrás. Digamos, es una práctica horrible, depredadora, porque, y esto es muy importante, es el dinero que no se paga en impuestos. Y uno diría, bueno, ¿para qué quiero que paguen impuestos? ¿No a mí en qué me afecta que no paguen impuestos? Bueno, pues nuestros servicios públicos, nuestros aeropuertos, nuestros puertos, nuestro alcantarillado. La policía, los bomberos. Los bomberos, la policía, todos los servicios públicos a nuestro alrededor se pagan con eso. No es dinero que sale del aire, no es dinero que se imprime en el Banco de México, no. Es dinero que se paga con los impuestos de todas y todos. En la medida en la que estas grandes empresas no pagan eso, pues no estamos contribuyendo a los bomberos, la policía, todo lo que acabo de decir. Y la otra forma en la que Amazon lo hace, pues es precarizando. Esta palabra que puede sonar muy complicada, Tessy lo dijo hace rato, es volver aún más vulnerables a personas que ya son vulnerables. Que son las personas trabajadoras, que en un país que tiene tantas personas como México y donde hay tan poco empleo formal, hay un desbalance. Hay muchas personas buscando trabajo, hay muy pocas empresas que le están ofreciendo. Entonces, ¿qué tenemos? Pues un desajuste, un desbalance. Y eso hace que, ese desbalance hace que, pues las empresas puedan tener prácticas como las que tienen estas empresas, digamos Amazon y compañía, para hacer que el empleo se pague a menores precios, que no sé si se entregue a toda la seguridad social, que se les registre a través de empresas terciarizadas, lo que conocemos ahora como el outsourcing, que está mucho en discusión, porque hay una reforma que se acaba de proponer hace poco. Digamos, estas son prácticas que parece una cosa menor, pero son las prácticas que van a hacer que nuestra generación no tenga cómo retirarse. Van a ser prácticas que están haciendo que nuestra generación, y hablo de las personas jóvenes y no tan jóvenes, los conocidos millennials, que somos personas de hasta 36 años, porque hay quien ve al millennial y dice, los millennials, no, los millennials no son nuestras personas de 12 años, somos las personas de 32, 34 años que no tenemos una vivienda propia, y no la tenemos porque no tenemos, digamos, la forma de tenerlo, porque no hemos tenido un empleo de este tipo. Y eso es cada vez más recurrente, y a esto se suma no tener un retiro, no tener, digamos, lo que nuestros papás, en algunos casos tenían muy garantizado, a nuestra generación ya no le toca. Entonces, todo esto hace que, pues sea una apuesta, una apuesta, digamos, preocupante para el futuro, ¿no? Apostarle a un modelo como el de Amazon, que, ojo, y esto es muy importante, no nada más se trata de decirle al consumidor, consumidor, cuida con quién estás comprando, porque lo que está haciendo Amazon, y la tecnología que trae Amazon, pues es la innovación, es la punta de lanza, es normal que te atraiga, es una forma muy sencilla de comprar. Lo que estamos diciendo no es consumidor muy mal por comprarle a Amazon, es Amazon paga lo que tienes que pagar. No son discursos mutuamente excluyentes, es decir, apoyar a uno no quiere decir que tengamos que excluir al otro. Las dos cosas pueden subsistir. Podemos seguir consumiendo en Amazon, podemos, y además, pues, con los beneficios que ofrece el hecho de que puedas dar un clic y que tengas muchos productos en la puerta de tu casa, es muy atractivo, ¿no? Eso es innegable. La pregunta es, ¿a costa de quién? No nada más a costa de qué. ¿A costa de quién? Hay trabajadores que están invisibilizados, hay trabajadores que están 14 horas en los almacenes de Amazon sin poder ir al baño y orinando en botellas, porque no les permiten tomar pausas. Y ahora que mencionas eso, Carlos, a lo mejor un buen ejemplo justamente como de este especie, como de círculo vicioso y del tema de cómo se alimenta el que Amazon no pague los impuestos que debería, también alimenta este ciclo de tener trabajadores en condiciones precarias de trabajo, es que una de las quejas justamente más recientes es que inclusive en medio de la pandemia y con mayor razón, porque se incrementaron muchísimo los pedidos de quienes estamos encerrados en casa y no queremos salir y estamos todo el día pidiendo en Amazon y queriendo que nos llegue al día siguiente, pues los trabajadores tienen que estar más tiempo ahí adentro y entonces los trabajadores que están obligados a estar trabajando ahí encerrados y que no necesariamente están bajo las condiciones adecuadas que protejan su salud, pues resulta que además tienen pocas opciones en caso de enfermarse de servicios públicos que les permitan salir de la enfermedad, salvar sus vidas, pues porque justamente no se pagan los impuestos, Amazon y otras grandes empresas tecnológicas no pagan los impuestos necesarios para que hayan estos servicios públicos que permitieran atender a los trabajadores que no pueden pagarse un servicio privado de atención médica y que podrían depender de estos servicios públicos, ¿no? Tessy, ¿tienes algún otro ejemplo así de este círculo vicioso de cómo afecta a los trabajadores el que Amazon no paga impuestos? Y también que nos expliques un poco el tema de, ok, vuélvenos a explicar dónde no paga impuestos, ni en México, ni en Estados Unidos, ¿dónde? Sí, o sea, hasta el año, hasta hace dos años, Amazon había pagado cero impuestos, como, o sea, sobre la renta y ahora, desde ahora, como con algunos cambios han pagado alrededor de 1.2% y estos números igual, como se dice, como las formas, debido a las formas en las que Amazon opera, es oscuro, no se sabe, no se puede hacer revisiones y en parte, ese es uno de los grandes problemas, que no se puede encontrar la información de cómo y dónde opera Amazon, por lo tanto, incluso el trabajo de ver que no paga impuestos va por ahí desde la parte de investigación, la parte de tratar de entender, la parte de las confusiones. Ahora, algo que decías sobre la pandemia y los trabajadores es muy importante, incluso, agregando a lo que decía Carlos, sobre, ¿desde dónde viene esta campaña? Lo que nos parece atractivo, quizás, o lo que a muchas personas les parece atractivo de Amazon, quizás no existiría si los trabajadores no estuvieran bajo las condiciones que están, si Amazon no abusara del ambiente de la forma en la que abusa y si no existieran los servicios y el conocimiento público sobre tecnología del cual Amazon depende. Entonces, muchas veces cuando pensamos en innovación y creo que como nos venden frecuentemente la idea de innovación, viene desde la idea de los grandes genios que llegan un día, se levantan, encuentran inversores y crean estas grandes empresas. eso no es la realidad. La realidad es que gran parte de esa investigación depende de las investigaciones públicas, del dinero público, de las universidades, de las cooperaciones internacionales entre diferentes personas, de las formas en las que los investigadores, los legisladores, las personas de diferentes lugares del mundo trabajan con el ambiente, trabajan con la tecnología, trabajan con los materiales y entonces todo ese, lo que muchas veces se le adjudica a compañías como Amazon, es como bueno, está bien, hay trabajadores y ellos trabajan, pero al final del día el dinero viene de estas ideas, de la persona que tuvo las ideas, de la persona que hizo la innovación, a la persona que se le ocurrió y consiguió el dinero. El emprendedor del garage, que solito espontáneamente en el garage de su tía o de su mamá creó una empresa desde cero. Esa es la idea, y que incluso el emprendedor del garage no dependió de nadie, que lo hizo solito, que se le ocurrió, que su mamá le distrajo quizás leche o no sé, y ya, pero fuera de eso y lo que es muy importante es ver que cuando uno paga de regreso y que hay que reconocer esos vínculos entre la sociedad, los gobiernos, la investigación, los trabajadores, y que en este caso particularmente se nota como, es notorio porque desde Amazon constantemente hay campañas que reconocen el valor de estas cosas, reconocen el valor del ambiente, reconocen el valor de trabajar en condiciones laborales razonables y buenas donde una persona pueda vivir y tenga seguridad, y sin embargo depende de no hacer nada de eso. Entonces, hablando de círculos, los trabajadores primero que nada, pues quizás después tampoco pueden contribuir en parte a tener una vida un poco más como balanceada entre los diferentes aspectos de la sociedad que en teoría está construyendo Amazon para la cual está contribuyendo para la que está haciendo cosas. en cambio lo que vemos es una sí, y Carlos usó la palabra depredación y una depredación tan obvia y descarada que que están dispuestos a vender en su en su estrategia de de marketing lo que saben que deberían de estar haciendo porque si no lo hicieran y si no hicieran todas esas cosas que es parte de las exigencias de esta campaña internacional no no existirían como existen entonces creo que mucho mucho de la que llamamos a veces bueno no sé idealización o fascinación o deseo con esta gran compañía de Amazon también está vinculada a como nos admiramos a ciertos tipos de personajes a los emprendedores a los grandes hombres este que llegan a revolucionar el mundo en lugar de entender que estas grandes revoluciones del mundo son colectivas y deberían de reconocerse como tal pagar y contribuir a la sociedad como lo colectivas que son ahora sí Carlos Tessy cuéntanos quiénes están detrás de esto cuántas organizaciones en cuántos países y sobre todo cómo buscan lograr que Amazon pague impuestos que un día este Jeff Bezos se levante y diga bueno ok ahora sí les va a caer ahí una lanita a los gobiernos cómo lo empiezan lograr quiénes están detrás y cómo la llevan mira el hecho de ser una el hecho de que sea una campaña global hace que sea una campaña que no es igual en todo el mundo esto qué quiere decir que las exigencias de los trabajadores en Bangladesh que es donde donde se construyen se manufacturan muchas de las cosas que vende Amazon jamás van a ser iguales a las exigencias en Francia donde la exigencia es mucho más estás echándote por la borda a los pequeños comercios y allá el partido de derecha de centro y de izquierda se están uniendo para decir Amazon no seas así pero más que decir no seas así oye besos porfa ándale no lo hagas pues tienen un mecanismo maravilloso que es la legislación no hay los gobiernos eso es lo que hace un gobierno entonces justamente hoy hoy jueves que estamos grabando esto lanzamos una una carta abierta firmada por 401 congresistas en 34 países en el mundo si no me equivoco 34 países en el mundo seis continentes donde los los y las congresistas que van desde congresistas en Estados Unidos en Francia en México en Alemania en India están exigiendo que empecemos a tomar mayores medidas para decirle a Jeff Bezos en lugar de decirle a Jeff ándale no seas gacho ponle de esos dos millones que ganas por minuto por hora es tal el dinero que ya no importa pon para contribuir a lo que tienes que contribuir y esto tiene distintas escalas en el caso mexicano por ejemplo tenemos a nuestros gobernadores aplaudiendo que Amazon llegue a nuestros estados y diciendo va a abrir una nueva bodega en Jalisco por ejemplo Alfaro estaba anunciando hace unas semanas con mucha alegría que en Jalisco iba a iniciar Amazon Jalisco hoy está llorando porque no tiene recaudación propia y no sabemos que le está entregando Jalisco el gobierno de Jalisco a Amazon para llegar a estos lugares porque casi siempre así es para decirles ándale invierte aquí te voy a dar 10 años de predial te voy a dar o sea es decir te voy a perdonar 10 años de predial te voy a regalar el terreno te voy a dar descuentos en tus impuestos sobrenómicas son impuestos locales aquí en México a costa de qué y esa es la pregunta y por eso es que es tan distinta la campaña es una campaña global y tiene el alcance que tiene porque son causas muy distintas pero al mismo tiempo articuladas por una gran figura que es hay un digamos a diferencia de otras campañas donde es muy difícil ponerle cara nombre y apellido porque son los malos contra los buenos como si fueran superhéroes aquí tiene nombre y apellido se llama Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo se está haciendo cada vez más rico en la peor crisis de los últimos 100 años y es un hombre que no contribuye a las sociedades en las que está operando su empresa hay que ponernos en esos términos porque es así de simple pero también es muy complejo en el sentido de pues depende mucho del gobierno nacional como te decía México y Francia van a reaccionar de maneras muy distintas en esta campaña Tessy nos queda un minutito pero rápidamente dinos aquí en México en particular el público en general quienes nos están escuchando cómo se pueden sumar a esta campaña a dónde tienen que dirigirse dónde pueden encontrar más información bueno pueden primero seguir en redes sociales el hashtag makeamazonpay además la misma makeamazonpay.com ahí pueden encontrar la carta abierta pueden encontrar los videos pueden encontrar las diferentes demandas en común y con eso digo bueno hay muchas formas de contribuir de unirse seguir las campañas seguir la información también nosotros como parte de la campaña tenemos un fondo de huelgas porque también por un lado están las legislaciones que se están haciendo que se están trabajando en diferentes lugares del mundo y por el otro lado por ejemplo en Bangladesh en Polonia han habido huelgas generales con respecto a los almacenes de Amazon y entonces mientras existen mientras está el proceso de huelga también hay fondos fondos que se están juntando para poder apoyar a los trabajadores y que puedan y que puedan seguir dentro dentro de la presión y digo aquí en México también es llevar el tema a la discusión pública y y entender tenemos hay varios senadores incluyendo el senador Gómez Urrutia que están apoyando la campaña congresistas como Lucía Riojas que se van apoyando la campaña y y es una campaña que viene con mucha fuerza y y que tiene mucho interés justamente si estamos tratando de hacer que Amazon pague a la sociedad en la que opera y si opera en México esta es una sociedad más en la que tiene que en la que tiene que pagar buenísimo pues Carlos Brown y Tessy Schlosser de Internacional Progresista muchas gracias por habernos acompañado y habernos explicado todo este movimiento para que Amazon pague más impuestos y seguramente otras compañías sigan los pasos y también aporten lo que deberían muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Cuerto gracias a ti ¡Gracias!